Transforma tus comidas con esta increíble receta de pierna de cerdo. Ya hemos colocado la pierna de cerdo en una fuente y ahora añadiremos 200 mililitros de zumo de naranja. A continuación, agrega 3 dientes de ajo picados, una cucharada de salsa de soja, medio limón exprimido y sazona a gusto con sal, pimienta negra y romero. La pierna de cerdo que estamos utilizando pesa 1,5 kilogramos. Distribuye bien los condimentos sobre la pierna de cerdo. Luego, gira la carne y agrega los mismos condimentos en el otro lado, distribuyéndolos uniformemente. Cubre con film transparente y deja marinar durante 30 minutos. En una olla a presión, añade 2 cucharadas de aceite de girasol. Luego, agrega 2 cebollas cortadas en rodajas y 3 tomates cortados. En este momento, añade la pierna de cerdo, vierte el condimento restante y deja cocinar a fuego lento durante 40 minutos. Después de este tiempo, abre la tapa, retira la pierna de cerdo, añade 4 patatas cortadas en la olla y deja cocinar durante otros 5 minutos. Ahora, agrega 200 gramos de cebolla, retirando solo las capas exteriores, y deja cocinar durante algunos minutos más. Luego, añade la mezcla cocida a la pierna de cerdo. Oye, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Comenta abajo. Ahora, hornea a 180 grados durante 15 minutos. Luego, simplemente disfruta. Esta receta es excelente para darle un toque especial al menú del fin de semana. La carne queda extremadamente tierna y jugosa. Agradecemos tu compañía, dale, me gusta, al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal. Fue un placer y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!